Paraguay, una valiente niña logró terminar con los abusos por parte de su padre grabándolo en el acto con su hermanita menor de solo 6 años. Lea también, más de 7000 niños han muerto o resultado heridos en Siria, o no el hombre agredía sexualmente a la hermana cuando la niña de 8 años de edad tomó un celular y grabó las imágenes que finalmente envió a una mujer por WhatsApp. Lea también, hoteles dan botón de pánico a empleadas en caso de abuso. La mujer que recibió las imágenes era una amiga de la madre de las menores y ella procedió a realizar la denuncia con las autoridades. Posteriormente, la policía analló la casa del acusado y procedió con su detención. Las autoridades señalaron que el hombre está acusado de haber abusado sexualmente de sus dos hijas menores de edad, informó Todo Noticias. En esta nota, Paraguay niña abuso sexual.